¡Suscríbete! 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 United, por decir algo, y Memphis podría estar en la Juventus, por ejemplo, o sea, podríamos haberlos sacado en el mercado de invierno y haberse quedado en Mayan y las lesiones se habrían repartido en jugadores que están en otros equipos la realidad es que, mirad esto es difícil, es un tema muy difícil y complicado es evidente que hay que investigarlo, es evidente que el Barça tiene que intentar llegar al fondo de por qué, pero las lesiones son un tema muy complejo por la cantidad de variables que son casi incalculables, impredecibles hoy estaba leyendo un artículo en el Sport que justamente un experto en lesiones decía, claro, los jugadores del Barça en el Barça tienen un entreno muy específico cada uno de ellos, en cambio cuando van a las selecciones pues resulta que es un entreno más generalista para todos en los equipos, pues vigilan un poco a los jugadores para que no se lesionen porque se piensa más en el corto, medio y largo plazo, en cambio en la selección solo se piensa en el corto plazo, en el ahora Luis Enrique solo piensa en el ahora, que es falso porque para jugar hoy contra Portugal está cambiando todo el equipo. ¿Qué más decía? Bueno, claro, que se cambian los hábitos que la distancia, que el descanso que se altera el ritmo circadiano bueno, muchas cosas que yo os había dicho aquí en otros vídeos refiriéndome al tema lesiones que hay tantos factores entre la alimentación, el descanso el estar pisando mal por lo que sea porque te has dado mal la bota porque has pisado un trozo de césped que no está bien porque yo qué sé, o sea porque igual tienes la cadera un poco fuera de sitio porque habría que hacer algunos ejercicios para ir nivelando la cadera hay tantas cosas que pueden influenciar incluso que te has peleado con tu novia y has ido a entrenar más tensionado de lo normal claro, en el deporte de élite hay tantas cosas que pueden jugar un papel determinante, quizá una sola no, pero si juntas tres o cuatro sí, o sea, es decir si juntas, te has peleado con la novia has pisado mal el césped te has atado mal la bota llevas dos días sin dormir bien yo qué sé, por decir algo llevas dos días comiendo mal juntas una serie de factores que de repente se ponen juntos y te lesionas o, no, están todos los parámetros bien pero fuerzas en exceso en un momento dado haciendo un gesto que no es muy natural que no sueles hacer en los entrenos intentando recuperar una bola y te rompes o viene un rival y te pega un viaje y te rompe la pierna o sea que al final esto de las lesiones qué queréis que os digáis es muy difícil yo recuerdo diferentes momentos hubo una época hubo una época al principio del 2000 si no recuerdo finales de los 90 que el Barça plantó un nuevo césped que era un puto desastre se levantaba que daba miedo tíos cada vez que un jugador pisaba para correr saltaban trozos pero y hubo una plaga de lesiones y se decía que era el estado del césped y ahí podía ser porque ese césped evidentemente ya se veía que bien no estaba que bien no estaba y claro, el Barça decías, hostia pero solo se lesionaban jugadores del Barça y no de los equipos contrarios que también juegan en ese césped ya porque los jugadores del Barça cada 15 días jugaban en ese césped y los otros solo jugaban una vez al año en ese césped de mierda entonces ahí tenías casi un un parámetro donde aferrarte bastante claro porque era muy atípico lo que estaba pasando con ese césped en esa ocasión pero ahora claro ahora no podemos echarle la culpa al césped no podemos echarle la culpa a Xavi no podemos echarle la culpa a los jugadores porque no estén comprometidos con su preparación física entonces a quién coño le echamos la culpa ¿a Luis Enrique? no, a Luis Enrique no porque Bellini se te acaba de lesionar sin ir a la concentración a lo que voy es señores no especulemos tanto con el tema de las lesiones que es un tema muy complejo este sí que es un tema hay temas muy complejos en el fútbol pero este este nos sobrepasa a todos de hecho sobrepasa a los médicos porque con Dembélé estuvieron cuatro años que no sabían cómo evitar que el señorito no se lesionara por lo tanto esto de las lesiones cuidado porque es un tema difícil complejo y no podemos estar especialmente los que no tenemos ni puta idea estar todo el día especulando con que si no se entrena con que si este es un dejao con que si los médicos no se enteran no porque quizás los que no nos enteramos somos los que estamos comentando quizás los que tendríamos que tener un poquito de humildad somos los que estamos aquí detrás de una cámara y un micrófono alegremente hablando como si supiéramos mogollón de estos temas que es un tema que es casi un misterio hasta para los profesionales más profesionales del mundo del fútbol por lo tanto señores lo que toca lo que toca lo que toca y que el Barça ha hecho bien y me tengo que reiterar en este mensaje es que el Barça tiene fondo de armario y esto es lo que tiene que hacer un equipo de élite como el Barça tiene que tener 24 tíos que sean nivel Barça para que si se te jode 1, 2, 3, 4 o 7 sigues teniendo 14 tíos disponibles o 15 tíos disponibles de primerísimo nivel para poder jugar y reemplazar a estos jugadores que se van lesionando porque en una temporada se te van a lesionar jugadores y lo que tienes que intentar es minimizar el impacto de aquellos jugadores que se van lesionando y que no se rompa el equipo por culpa de una lesión de alguno de los jugadores importantes y esto el Barça con la compensación con el reequilibrio que ha hecho de la plantilla pues evidentemente vamos no tenemos excusa para no ganar al Mallorca el fin de semana o sea no hay excusa para no ser un equipo competitivo el fin de semana que viene no lo veo excepto que se lesionen Pedri, Gabi, Lewandowski y Rafinha que entonces sí que ya te diré tíos a la mierda el Barça tiene todavía un equipo totalmente competitivo para afrontar este mes de octubre es verdad es verdad que al Barça le penaliza mucho porque se viene un mes que agárrate los huevos agárrate los huevos lo que se nos viene encima pero creo que hay equipo para competir eso sí no os sorprendáis si durante este mes de octubre con las bajas que ya hemos tenido de golpe algún jugador también caiga haciendo un sobresfuerzo contra el Inter de Milán en los dos partidos contra el Clásico y contra alguno de los partidos que tenemos este mes que es un puto infierno el mes de octubre bueno señores lo vamos a dejar aquí nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman Cule la noticia es la de Bellerin que también parece que está lesionado y incluyo también a Frenkie de Jong y a Memphis que nos hemos enterado hoy que van a estar posiblemente cuatro semanas de baja los dos un desastre señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman Cule hasta la próxima ¡Suscríbete! Suscríbete, yo soy el Spider y soy Kulek